¿Quién está dispuesto a recibir una palabra? La palabra del Señor esta mañana, a ver, la gloria de Dios, hemos visto la gloria de Dios en este lugar, usted ve esto, uno dice pero como en tan poco tiempo, como logramos esto, porque la gloria de Dios se ha hecho presente y está presente en este lugar, alguien le creyó, por eso partí diciendo que le digas al que está a tu lado, si tú crees verás la gloria de Dios. Aquí hemos creído y por eso hemos visto la gloria de Dios, incluida la viga, la famosa viga. Dios a través de la gloria se manifiesta y la gloria de Dios, escúchame bien, se manifiesta de distintas formas, de una manera invisible. Así como ha sido acá, la construcción de este templo se ha desarrollado bajo la gloria de Dios. La gloria de Dios ha permitido que esto en tres meses estuviera listo o casi listo, podemos inaugurar, con todas las dificultades que hubieron entre medio, con tanto trabajador aquí involucrado en este templo, donde no hubo accidente, donde las cosas se fueron desarrollando. La gloria de Dios presentes a ojos humanos, tal vez de manera invisible, pero ahí estuvo. Pero la gloria de Dios también se manifiesta de forma tangible. Por ejemplo, a través de los milagros. Milagros de sanidad que no tienen explicación, milagros muchas veces financieros, cuando uno ya no tiene que hacer y algo ocurre y Dios abre una puerta donde estaba todo cerrado. Milagros tangibles, milagros tangibles, como por ejemplo, hace miles de años, cuando Dios abrió el Mar Rojo, milagros tangibles, la multiplicación de los peces. Entonces, la gloria de Dios se manifiesta de estas dos formas, a veces invisible y a veces de manera tangible. Amén. Todos hemos necesitado, necesitamos de milagros. Para un hijo, para una hija de Dios, los milagros no pueden ser algo imposible. Porque si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es un milagro? Yo lo busqué en el diccionario. Milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Eso define el diccionario. Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que está más allá de las leyes naturales y de la comprensión humana y es originado por la intervención de Dios. Aleluya. Amén. Todos necesitamos milagros en nuestra vida. Y Dios no solo tiene el control de las cosas, sino que para Dios, lo que para nosotros muchas veces es imposible, para Él es posible. Por eso la palabra dice ahí en Lucas, Él les dijo lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Amén. Por eso yo quise partir que tú declararas una bendición en que está junto a ti. Porque hermanos, y perdónenme que ya me ponga repetitivo, pero voy a estar toda la predica con lo mismo. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Tienes que creer. Tú y yo somos bienaventurados, lo dijo el Señor ahí en el Evangelio de Juan. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo somos de eso porque no estuvimos hace dos mil años. Hemos creído y porque hemos creído estamos viendo la gloria de Dios. Amén. Miren, hay una palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir en esta mañana. Y a modo de introducción, nuestro pastor Fernando ha estado predicándonos sobre la manifestación de la gloria de Dios. Y él el domingo pasado empezó, ¿no es cierto?, con esa palabra en Juan 9 sobre el que había nacido ciego, el ciego de nacimiento. Y cuando le preguntan al Señor a sus discípulos, ¿quién pecó? ¿pecó este sus padres? El Señor les responde de una manera maravillosa y les dice, no se trata de quien pecó, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay otra versión que es la Biblia hispanoamericana, que el Señor dice, nació así para que el poder de Dios resplandezca en él. Es decir, para que la gloria de Dios se manifieste en él. De eso se trata. Si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Y las cosas que son imposibles, empiezan a ser posibles de acuerdo a su voluntad. Amén. ¿Quién cree que la gloria de Dios está en este lugar? ¿Quién cree que Dios y la gloria de Dios puede cambiar tu imposible en algo posible en esta mañana? Amén. Vamos a la palabra. Vamos a leer la palabra en Juan. Juan capítulo 11, verso 38 al 44. Y yo leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva. Y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Dile que está a tu lado, quita la piedra. Vamos, dilo, dilo. Quita la piedra. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya porque ya es de cuatro días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Tremendo. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto, salió. Atada a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Amén. Bendita palabra de Dios. Tremenda palabra del Señor. Esta es una historia extraordinaria. Esta es una historia que sobrepasa cualquier límite. Del entendimiento. Cualquier límite de lo natural. Yo diría incluso de lo antinatural. Porque Lázaro estaba muerto y dice la palabra, bien muerto. Ya llevaba cuatro días. Entonces, esta es una palabra que va más allá de la comprensión humana. Amén. Nosotros vivimos milagros, somos testigos de milagros. Yo personalmente he vivido milagros en mi vida. Pero cuando yo leo esta palabra, yo digo, pero ¿cómo tanto? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo el Señor se fue a un extremo tal? Que incluso es algo casi como antinatural. Si el difunto ya llevaba cuatro días. Pero el Señor es un Señor de imposible. Y a mí me gusta palabra. En Betania Jesús tenía unos amigos que amaba, estos tres hermanos, que eran Marta, María y Lázaro. Y en el capítulo 11 de Juan cuenta la historia de que Lázaro se enferma, muere y luego se glorifica al Señor con su resurrección. Pero dice que cuando se enferma Lázaro, mandan unos mensajeros a avisarle a Jesús porque sabían que era amigo de él. Entonces ahí en el versículo 4 dice que Jesús cuando oye de la enfermedad, no sé si lo tenemos ahí claro. Bueno, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Me gusta Jesús porque Él está anticipando las cosas. ¿Quién cree que el Señor siempre va a un paso antes que nosotros? Él sabe. Él sabe lo que va a ocurrir. Por eso que Él dice que esta enfermedad no es de muerte. Y tal vez los mensajeros quedaron tranquilos y volvieron como para decir, el Señor dijo que no era de muerte. Eso no sé, esa es mi interpretación. Y seguramente cuando llegaron se encontraron con la sorpresa que Lázaro ya había muerto. Pero Jesús declara que algo va a pasar. Tal vez para ti y para mí dos mil años después no sea relativamente fácil seguir, ¿no es cierto?, esta historia. Pero piensa por un momento en ellos. El gran amigo de Jesús, Jesús los amaba, a Marta, María y Lázaro, está enfermo. Todos dicen, vamos a avisarle al Señor para que venga, como es el Señor, lo va a sanar. Y el Señor le dice, tranquilo, si esto no es para muerte. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Es tanto así que Jesús ni siquiera va. Se queda donde estaba un par de días en el verso 6. Dice la palabra, pongamos el verso 6, 11, 6. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Es decir, Jesús le dijo, vaya tranquilo, si no va a morir. De eso me gusta el Señor. Porque el Señor tiene el control de las cosas. El Señor sabe lo que va a ocurrir. Y es más, Él tiene un plan para cada cosa que nos va a ocurrir. Muchas veces nos pasa que como hijos e hijas de Dios, cuando tenemos al Señor, pensamos que ya no nos van a pasar las cosas. O cuando nos pasan las cosas, nos preguntamos, ¿por qué me castiga el Señor? Porque es la prueba. ¿Por qué tengo que vivir pruebas? Pero dice la palabra ahí en Eclesiastes que tanto el justo como el impío le pueden pasar las cosas. Todo suceso le puede pasar justo como el impío. La diferencia no está en que te pasen o no te pasen las cosas. La diferencia está en cómo tú enfrentas las situaciones que muchas veces tenemos que vivir. Pero la noticia es que el Señor sabe por lo que estás pasando. La noticia es que es grandioso porque el Señor incluso sabe que Lázaro se va a morir. Y Él deja que ocurra. Porque es parte del plan. Porque Él sabe que la gloria de Dios va a estar en ese lugar. Porque Él sabe lo que va a ocurrir. Amén. El Señor es un Señor de imposibles. Nosotros a veces vivimos cosas que son grandes. A veces vivimos situaciones que son extraordinarias, que son muy difíciles de manejar. Pero también vivimos cosas que son imposibles. Pero te tengo la mejor noticia. Nosotros servimos a un Dios que es un Dios de imposibles. Él es especialista en cosas imposibles. Él transforma lo que es imposible en algo tangible, en algo verdadero. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Por eso le dice a la hermana Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. Iglesia, si tú crees, verás la gloria de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Me estoy entusiasmando. Este es un hecho, aparte de trágico, es un hecho consumado, es un hecho irreversible. Está muerto, bien muerto. Cuatro días enterrado. Además, tiene una piedra encima, tiene una tapa. Yo te hago una pregunta, ¿cuántas veces tú y yo hemos enterrado la posibilidad de solucionar problemas? O ¿cuántas veces tú y yo hemos enterrado una enfermedad? No, esto ya no tiene solución, tengo que acostumbrarme a vivir así. ¿Cuántas veces tú y yo, por diferencias, por peleas, hemos enterrado relaciones? Pasan los años y trato ni de acordarme de ti. ¿Qué te voy a llamar para tu cumpleaños? ¿Cuántas veces tú y yo, así como este hecho, donde era algo irreversible, tú y yo hemos hecho irreversibles situaciones en nuestra vida? Porque creemos que no hay nada que las puede solucionar. Y tomamos la mochila y empezamos a caminar con eso a cuestas. Enfermedades, ruptura de relaciones. ¿Cuántas veces llevamos meses o años buscando trabajo y no encontramos trabajo? Y decimos, ¿para qué sigo? Chuta, se me pusieron serio ahora. ¿Cuántas veces tú y yo hemos enterrado la posibilidad que Dios se glorifique en tu vida? ¿Cuántas veces? No levante la mano porque no quiero exponer a nadie. Yo levanto la mano. Más de una oportunidad yo he enterrado cosas y he dicho, ¿para qué sigo peleando con esto? Mejor le pongo una tapa, tomo mi mochila y sigo avanzando. Total, Dios es bueno. Dios sigue conmigo. Y doy gloria a Dios porque sigue conmigo. Pero el muerto lo dejo muerto. Amén. Ahora parece que llamé su atención. Jesucristo, profundamente conmovido. Dice la palabra ahí en el verso de Juan 11, ahí en el verso 38, comienza. Jesús profundamente conmovido otra vez. Conmovido significa emocionado, sobrecogido. Porque Él amaba a Lázaro. Dice que se conmovió lo que habla del amor incondicional de Dios, del Señor hacia tu vida y hacia mi vida. Y eso te quiero decir esta mañana que Jesús sufre con tu sufrimiento. Él es parte de tu vida. Él no es un observador que te ve y dice, ok, voy a hacer algo por ti. Él es parte de tu vida. Jesús sabe cuáles son tus preocupaciones. Jesús sabe cuáles son tus necesidades. Dice la palabra en Mateo 6, 8, no hagáis pues semejante a ello porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidáis. Él nos conoce. Él sabe lo que pasa. Y Él sabe lo que estaba pasando ahí por eso que se conmueve. Por eso que Él entra en una profunda emoción y se sobrecoge. Jesús quiere manifestar la gloria. Quiere manifestar la gloria de Dios en ese lugar. Pero, diga conmigo pero, pero hay algo que lo impide. La piedra. Hay una tapa. Está el muerto y está tapado. Por eso que dice la palabra ahí, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Hay una piedra, hay una barrera natural y es natural. No es un ángel que está ahí impidiendo que entre la gloria de Dios. Es algo natural, es una piedra, es una roca, es una tapa. Y me fascina este relato porque el Señor no mueve la piedra. Podría haber muerto la piedra, ¿no? El Señor, pues. Por hecho, así la piedra se hubiera corrido. Pero Él no mueve la piedra. Él pide que la muevan. ¿Alguien está escuchando? Hay cosas que tú y yo debemos hacer para que la gloria de Dios se manifieste en medio de tu vida. Amén. El Señor está ahí. El Señor quiere que la gloria se manifieste. Lo que para ti y para mí está enterrado, está muerto, no tiene solución. Es un hecho consumado, irreversible. Irreversible. Él dice, mueve la piedra. Porque mi gloria va a entrar en ese lugar. Amén. Tú y yo tenemos algo que hacer. No nos podemos quedar quietos. No podemos solo dejar al muerto muerto y nosotros llorar por lo que es irreversible. Nosotros tenemos que hacer algo. Y cuando yo preparaba esta palabra, lloraba al Señor para que me guiaran en este sermón, yo le decía, pero Señor, ¿cuál es la clave aquí? Y el Señor me mostraba la piedra. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y los que conocen un poco de historia, las piedras eran grandes, no era un cartón, era una piedra. Muchas veces esas piedras se colocaban entre varias personas. Porque no como ahora las lápidas, los que hemos visto las lápidas en las tumbas son pesadas. No es algo que uno puede sacar fácilmente. Y eso habla de que hay esfuerzos que tú y yo tenemos que hacer. No es fácil mover la piedra. No es fácil reabrir situaciones que tenemos enterradas. No es fácil volver a llamar a aquel que nos llamó hace años porque tuve una ruptura, porque me enemisté, porque tuvimos un problema imposible de solucionar. No es fácil. Pero habla del esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer. Para que la gloria de Dios se manifieste en medio de tu vida. Amén. Tú y yo tenemos que hacer algo. Esto me lleva a la palabra de la hija, la viuda y los hijos. Que tienen una deuda imposible de pagar. Y a la viuda iban a venir a quitarle los hijos. Y ella acude al profeta y el profeta le da una instrucción. Podemos poner ahí Segunda de Reyes 4, 3 y 4. Y dice Segunda de Reyes 4, 3 y 4. Dice, y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. La gloria de Dios se manifiesta en ese lugar. Pero ella tuvo que hacer algo, tuvo que hacer algo y se tuvo que esforzar, tuvo que ir donde los vecinos. A lo mejor superar la vergüenza, superar muchas cosas que tú y yo tenemos, prejuicios, vergüenzas, nuestra altivez. Para poder hacer las cosas necesarias para que la gloria de Dios se manifieste. Y ella lo hace y consigue las vasijas y más vasijas y el Señor se glorifica en su vida y empieza a llenar las vasijas con aceite. Se acababa una y venía la otra, la otra, hasta que se acabaron todas. Y luego la palabra dice que le dice, anda, ve y vende y con lo que quede vive tú y tus hijos. Tremendo, la gloria de Dios no tiene límite, la gloria de Dios es extraordinaria, porque la gloria de Dios es infinita. No hay imposibles para el Señor. Amén. Tú y yo tenemos que hacer algo, te cuento un testimonio hace unos pocos años atrás. Una hermana se me acercó para que orara por ella porque tenía un problema serio, se iba a quedar sin donde vivir. Porque le estaban pidiendo el departamento, no recuerdo bien, pero le estaban pidiendo la casa o el departamento. Y ella no tenía ninguna posibilidad para comprarse otro departamento. Había hecho los trámites en el banco, pero no la pescaba porque no tenía las condiciones. Y yo le dije, oremos, po. Y en la oración yo le transmitía que tú tienes que ir al banco y presentarte en el banco. Pero, pastor, si yo no tengo nada como para poder conseguir que me den los créditos. Yo le dije, pero cree, cree que Dios te va a dar las gracias y lleva todo lo que tú tienes y preséntate en el banco. Y yo me acuerdo que la hermana fue al banco y a la semana siguiente llegó loca y me dijo, pastor, no sabes lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Llegué al banco, como usted me dijo, me presenté, empecé a explicar y me dijo su Ruth, le dio el Ruth. ¿Usted es tal persona? Sí. Usted ha sido beneficiada con un subsidio especial. Aquí tiene para que se compre el departamento. Y saben lo que es más extraordinario, que no tuvo que pagar nada. Fue como una condonación, fue como un beneficio especial. Dios es un Dios de imposibles. Pero tú y yo tenemos que hacer algo. Y en esta mañana el Señor me ha traído para decirte, saca la piedra, saca la roca. Destapa lo que tienes enterrado porque la gloria de Dios va a caer en medio de tu necesidad. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le quiero pedir a la banda que suban, por favor. Porque hoy día quiero, tengo muy fuerte en mi corazón, nos quedan unos minutos. Quiero hacer algo, quiero hacer algo especial. Quiero que esta mañana tú y yo movamos la piedra, movamos la roca. Quiero que hagamos un acto de fe. Tal vez vamos a sufrir porque tenemos que reabrir tumbas que hemos nosotros mismos enterrado. Pero yo te aseguro que si tú mueves la piedra, Dios va a hacer lo imposible. Y la gloria de Dios va a caer sobre tu vida. Amén. Hace dos mil años, hace dos mil años, ese Señor hizo algo antinatural, hizo algo imposible. Algo que estaba muerto y bien muerto. Como incluso mucho antes, como lo describe el profeta Ezequiel, Dios construye un ejército a partir del valle de los huesos secos. ¿Se acuerdan? Imposible. Como a partir de huesos secos se regeneran en tendones para formar un ejército. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios supera nuestro entendimiento. Supera nuestra capacidad. Supera lo natural e incluso lo antinatural. Pero ese es el mismo Dios, el Dios del ejército de los huesos secos. El Dios que resucitó a Lázaro después de estar empezando a descomponerse, lo resucita. Ese es el Dios que esta mañana te dice, si tú mueves la piedra, yo entro ahí. Y mi gloria te va a sorprender una vez más. El Espíritu de Dios te ha traído esta mañana. El Espíritu de Dios te tiene ahí en tu casa, escuchando esta palabra. O en tu auto, mientras vas manejando, escuchando la radio o la televisión. Es un llamado que Dios te hace en esta mañana. Para que no sigas dejando atrás las cosas que para ti son imposibles. Porque aquí no se trata de tu necesidad. Aquí se trata de tu fe. Para creer que si tú lo haces, si tú mueves esa piedra, la gloria de Dios va a caer en ese lugar. Ponte de pie, iglesia. Yo te quiero hacer un desafío y con todo respeto. Un breve testimonio mío. Hace 30 años, más o menos 30 años atrás, estábamos ahí en el Templo Metropolitano, en Grajales con Amiglante de la Torre. No sé si hay alguna antigua, antigua que se acuerde de Grajales con Amiglante de la Torre. Amén, Dios los bendiga. ¿Se ven más jóvenes ustedes? Dios los bendiga. Y me acuerdo que yo tenía un imposible. A mi hijo se le había presentado una enfermedad. Tenía como 3 años mi niño. Y estábamos muy acongojados con mi esposa. Y recuerdo que nuestro pastor Fernando, en la prédica esa mañana, no recuerdo muy bien qué predicó, pero sí recuerdo que hizo un llamado para los que necesitaran que Dios interviniera en sus vidas. Y yo me acuerdo que pasé tremendamente apesumbrado por esa situación que estaba viviendo. Yo recuerdo que el pastor oró por todos los que estábamos adelante, declarando que por nuestra fe nosotros veríamos la gloria de Dios. Y yo recuerdo en esa mañana, lloraba mucho. Y cuando ya terminó la oración y todos volvimos a los puestos, yo me quedé adelante, pero me senté porque no quería complicar el culto. Entonces me senté seguramente en unos asientos adelante. Y seguía llorando. Y delante del Señor se los digo. Yo no sé si fue por el llanto, lo imaginé. Pero levanté mi vista. Y estaba el Señor. El Señor me dijo. Tranquilo. Todo va a estar bien. Y ese día entendí que cuando tú te mueves por fe, nada es imposible. Toda la gloria de Dios cae donde hay alguien que tiene fe. Mi hijo ya tiene 33 años, un hombre que se ha encontrado con el Señor, que ha crecido de acuerdo a los propósitos de Dios. Nunca se presentó esa enfermedad nueva. La gloria de Dios. Yo te hago una invitación que pases al altar. Tú que necesitas de un milagro que no hay capacidad para entender que alguien pueda resolver el problema que tú tienes o la enfermedad que tú tienes. Y yo te quiero invitar que pases para que hagamos una oración junta para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Miren, uno de los problemas que tenemos nosotros para mover la piedra es que es una barrera natural que muchas veces nosotros somos los que impidimos que esa piedra se mueva. Y eso tiene que ver con nuestros prejuicios, eso tiene que ver con nuestra soberbia, eso tiene que ver con nuestra falta de humildad. Muchas veces tiene que ver con la razón, porque queremos entender cómo Dios va a hacer las cosas. Muchas veces nosotros queremos decirle a Dios cómo queremos que se hagan las cosas. Pero yo te digo en esta mañana, deja tus prejuicios a un lado, deja la religión a un lado, porque esto es entre tú y el Señor. Muchas veces nos pasa y le hablo a los líderes de la iglesia, a los diáconos, incluso a pastores y pastoras, que muchas veces por nuestra oposición nos avergüenza tener una necesidad y ser expuestos ante la comunidad. Pero yo les digo a cada uno de ustedes que esto es entre tú y el Señor. Aquí no hay nadie más porque la piedra es tuya, porque la roca es tuya. Eres tú el que la tiene que mover, nadie más la va a mover. Por eso yo te digo, pasa adelante, no tengas temor, no tengas miedo. Yo siento que falta gente que necesita mover esa piedra para que la gloria de Dios se manifieste en este lugar. Y solo un minuto si podemos, con el piano y tal vez ahí con el violonchelo poder colocar una música que el Señor pueda hacer que en tu corazón tengas ese deseo de abrir esta piedra, de destapar esta tumba y hacer que la gloria de Dios levante lo que para ti por muchos años esté muerto. Vamos iglesia, si tú estás en casa, ponte de pie en casa. Tal vez vas manejando, si puedes estaciónate. Para que puedas ser lleno de la gloria de Dios en esta mañana. Vamos, levanta tus manos iglesia. Debemos entender que para Dios no hay límites. Debemos entender que si tú quieres ver la gloria de Dios, no puedes actuar con tu razón. No puedes actuar con tus sentimientos. Debes actuar solo por fe. Te digo algo, ya tienes la fe para creer. Que Él puede hacer lo imposible en tu vida. La piedra se movió. Y la gloria de Dios cayó sobre ese lugar. Y yo declaro que esa gloria de Dios que cayó en ese lugar, está cayendo en este lugar. Porque aquí hay corazones que están diciendo, Señor, ayúdame a abrir esta piedra. Ayúdame a abrir esta losa, para que tu gloria pueda entrar en medio de mi problema. Levanta tus manos al cielo. Y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, me pongo de pie delante de ti. Ayúdame a mover esta piedra. A mover esta piedra. A mover esta losa. A mover esta losa. Hay enfermedades. Hay enfermedades. Que quiero que tú te glorifiques. Que quiero que tú te glorifiques. Hay relaciones perdidas. Hay relaciones perdidas. Que quiero que tú te glorifiques. Que quiero que tú te glorifiques. Hoy llevo tiempo sin trabajo. Hoy llevo tiempo sin trabajo. Quiero volver a trabajar. Quiero volver a trabajar. Y abro esta roca. Y abro esta roca. Para que te glorifiques en medio de ellos. Para que te glorifiques en medio de ellos. Señor Jesús. Señor Jesús, no quiero seguir igual, no quiero seguir tapando, enterrando, aquellas cosas, que para mi comprensión, son imposibles, abro mi corazón, para decirte, tu gloria, sobre mí, ha llegado, ha llegado, amén, 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 gracias Señor. Vamos, dale fuerte aplauso, gracias Señor, la gloria de Dios está aquí, la gloria de Dios está en este lugar, la gloria de Dios está en tu vida, si tú crees, verás la gloria de Dios, vamos, declaralo, si tú crees, verás la gloria de Dios, amén. Gracias por ver el video.